Bueno, no sé si conoces, se publicó el año pasado en España, pero es un libro de los años 70 en Estados Unidos, Johanna Rás, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Es un libro en el que precisamente Johanna Rás, cada capítulo es un estereotipo según el cual además la crítica ha intentado acabar con la escritura de las mujeres. No lo escribió ella, lo escribió pero le ayudaron, o sea, estereotipos negativos que yo creo que también aquí conocemos de sobra, no sé. Sí, efectivamente no conozco el libro, pero a veces incluso se me ha planteado escribir una pequeña, no digo un libro, pero bueno, algún ensayito, algún articulillo sobre eso. ¿Qué pasa con la literatura de las mujeres que cuando ofrecemos y el crítico se enfrenta, no todos, pero en general bastante, podríamos decir, esperan de ti algo concreto porque tienen un estereotipo y entonces en función de eso, en función de eso, la crítica por ahí, que no lo dicen porque no lo dicen, entonces efectivamente hay el estereotipo de la mujer escritora, desde luego, o sea, creo que está por ahí, que hay varios, como se puede, dice esta escritora y a mí se me ha ocurrido algunas veces, es decir, qué piensan de mí esto o lo otro, parece que no tenemos un ámbito de libertad tan grande como el de los hombres escritorios que pueden ser intimistas, fíjate lo que va, de Hemingway a Henry James, enorme, ¿no? Entonces, qué pasa, que las mujeres no, no tenemos ese abanico. No, no nos dejan. Sí, pero eso no vale. Yo creo que la literatura es una faceta de la humanidad, ¿no? Es una importantísima, es un distintivo, el ser humano escribe, el ser humano ha querido dejar constancia de sus pensamientos, no solo de la historia, sino de su propia historia interior. Pero bueno, el ser humano no deja de ser un ser sociable, que se relaciona con unas pautas, con unas normas, y allí es como todos, el escritor, la escritora, pues somos hombres y mujeres y vivimos en un mundo con muchos problemas de relación entre hombres y mujeres, en el cual, digamos, que hay muchas situaciones de injusticia claramente hacia la mujer. Sí, además, a mí una de las cosas que más me molesta con algunos entornos del mundo editorial es que, por el hecho de ser artistas o de ser escritores, o de que parezca que tenemos más sensibilidad que el resto de los humanos por algún motivo, seamos realmente tan insensibles, ¿no? Es decir, que ciertos escritores, artistas, hombres, repitan estereotipos y repitan gestos y actos de mala fe que ocurren a diario en la sociedad, siendo ellos supuestamente los hombres más sensibles y más artísticos y más comprensivos del mundo, pues a mí se me escapa, ¿no? También, ¿no? O sea, nos pensamos que somos diferentes, pero es un ámbito igualmente, bueno, en el que ocurren también cosas dolorosas, ¿no? Sí, puede que cause mayor perplejidad, como tú dices, porque sería el ámbito de la inteligencia, el ámbito que efectivamente damos, por supuesto, la inteligencia y la sensibilidad que implicaría una apertura y un respeto hacia la persona, que muchas veces vemos que el estereotipo sobre la mujer todavía sigue funcionando en su relación con las mujeres. Esto puede pasar, no siempre se produce, pero en determinados ámbitos, antes comentábamos, festivales o reuniones de escritores y escritoras, lo notas un poco. Bueno, y estaba pensando en un pequeño cuento de Rosario Ferré, que se titula El coloquio de las perras, donde ella analiza no ya la misoginia en el mundo editorial, sino directamente se va a analizar, ella, bueno, sobre todo a sus compañeros del boom latinoamericano, se va a analizar personaje por personaje femenino y te das cuenta también de que muchos escritores a los que yo personalmente he admirado toda mi vida y he empezado a leerles de adolescente, tienen también unos estereotipos y unas cosas dentro de cien años de soledad, el estereotipo de la mujer también es tremendo. Y entonces eso, como al final nos pensamos que no, pero todo este comportamiento personal muchas veces acaba filtrándose también en el texto, y queremos o no, el texto al final se acaba filtrando en nuestras cabezas, entonces es como toda una especie de círculo que hay que ser muy consciente y hay que leerlo muy bien para intentar detener esas errores. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces leyendo literatura de actores muy reputados y muy discutibles, y digo, bueno, esto es una torpeza como trata a ciertos personajes, también masculinos, pero en general muchos femeninos, mujeres muy esquemáticas, muy poco desarrolladas, que responden a una idea más que a una humanidad, y yo creo que sí, que hay unas deficiencias tremendas, y cuando se dice la literatura de los hombres se considera que es la que abarca a toda la humanidad, hay unos retratos de mujeres muy deficientes en algunas de ellas. Sí, te conté de que esa humanidad es un poco rara. Es un poco rara, y que no acaba de saber que existen unas diferencias, pero positivas y ricas en ese sentido.